En este mundo tan raro Hay fortesas y placeres Pero nunca se ha inventado Nada como las mujeres La comida es pura cosa Importante y bien saborosa Pero más apetitosa Pero más apetitosa Es una mujer hermosa Las mujeres me enloquecen Me roban el corazón Siento que el alma me crece Cuando me entregan su amor Yo no sé lo que sería Si una mujer la vida Sin beber trago y sin ellas Sin beber trago y sin ellas Yo me moriría de pena No importa que sean chiquitas Blanca, rubia o morenita Para mi todas las mujeres Son la cosa más bonita No importa que sean chiquitas Blanca, rubia o morenita Para mi todas las mujeres Son la cosa más bonita Como que no va a ser Cuando una mujer me besa La recibo con placer Su boquita de cereza Me la quisiera beber Me la quisiera beber Me gustan la acompañado Como una buena mujer Y dormir acurrucao Y dormir acurrucao Y con ella amanecer No importa que sean chiquitas Blanca, rubia o morenita Blanca, rubia o morenita Para mi todas las mujeres Son la cosa más bonita A mi me gustan las cubanas Blanca, rubia o morenita Me gustan las colombianas Son la cosa más bonita Me gustan las africanas Blanca, rubia o morenita Argentina y mexicana Son la cosa más bonita Las broteñas, las limeñas Panameñas y alemanas Se me revientan las canas Por una venezolana No importa que sean chiquitas Blanca, rubia o morenita Para mi todas las mujeres Son la cosa más bonita Las isleñas y africanas Blanca, rubia o morenita Borinqueñas y alemanas Son la cosa más bonita A mi me gustan las de España Blanca, rubia o morenita También las venezolanas Son la cosa más bonita Claro que sí Matameñas y alemanas Gracias por ver el video.